Música Muy buenas a todos, estamos aquí en el canal Gaming for Be Free Jugando al Football Manager 2013 con toda la liga Todos los países que se pueden elegir Y bueno, ya sabéis, llevamos al afán leído Este es el episodio número 13 La primera parte Y bueno, estoy grabando antes del partido ¿Por qué? Porque tenemos lo típico La reunión con el cuerpo técnico A ver qué nos dicen hoy Entrenamiento individual Paul Ray cree que deberías hacer que Jackson Hole Entrenara individualmente para mejorar su fuerza Pues empezar el entrenamiento individual Que pone aquí Stephen Cook cree que deberías poner un entrenamiento individual A Gareth Phillips Para que trabaje el aspecto táctico de centrocampista recuperado Empezar entrenamiento individual Entrenamiento de pase A ver, Paul Ray cree que el juego de Simon Brantley mejoraría Si le animaran a jugar con pases cortos y fáciles Comenzar el entrenamiento Stephen Cook sugiere quitar a Alex Gammon por su baja forma Desestimar consejo David Dabria ha quedado impresionado con el momento de forma actual de Michael Howard Vale, vamos a elogiarlo Tu estado de forma ha mejorado de manera ostensible últimamente Así que sigue así Bueno, ahí vemos cómo mejora la moral Acabamos la conversación Y bueno, en el último partido la verdad es que no estuvo nada mal Pero como siempre Empatamos Bueno, ahí hemos elogiado la forma Interacción del próximo partido No estoy muy seguro De que el equipo de Pris No, de Pris Sea lo sueltemente bueno como para mantenerse en la cover de Sport World Spam Vale, pues nosotros también, eh Vale, dice Andy Pris Piensa que seríamos buenos amigos Pues me llevo realmente bien con Andy Y acaba la conversación Salir Interacción con el partido anterior Vamos a hablarlo Neil va a tener que quitarse algo de trabajo Si quiere encontrar la fórmula ganadora Y es interesante ¿Qué opina este él? Pues cree que los dos podríamos ser buenos amigos Me llevo realmente bien con Neil Acabar conversación Salir Y nada Todos aquí Pues nada, vamos a pasar A ver si llega el partido Vamos a hacer Antes de nada Vamos a ver los partidos Como sabéis Los he llevado yo todos Y bueno Una, dos, tres, cuatro Lo puedo contar con una Con la mano Los partidos que hemos ganado Hemos empatado casi todos Bueno, no está mal Y nos quedan pues Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho Ocho partidos de la Covert Vale Bueno, no, ocho no Siete, no Dos Cuatro Cuatro, seis, siete Siete partidos Veintiún puntos en juego Y bueno Como sabéis Pues estamos A A nueve puntos Del portal bot Pero bueno Vamos haciendo Vamos haciendo La verdad es que tampoco Estamos yendo tan mal Y nada Bueno, le doy a continuar Nos vemos justamente Cuando antes del partido Para hacer la alineación Etcétera Y ya veremos si hay algún cambio O algo ¿De acuerdo? Hasta ahora Muy buenas a todos Estamos ya aquí Para elegir El once titular ¿Qué once titular vamos a poner Antes del partido? Pues no sé Primero Vamos a mantener Más o menos La dinámica Como lo tenemos aquí todo Vamos a jugar aquí Con el media punta Entonces Tenemos muy poco Muy poco Margen de Cambio Etcétera Pero Mucho 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 Para poder Mejorar Bueno Aquí tenemos a Christian Rogers Como portero Tenemos a Luke Fleming El cual no ha jugado Está cansado Vale Que se jugará Christian Rogers Después tenemos Lateral Tenemos a Josh Doyle O Christian James Christian James Está cansado Porque Ha jugado como reserva Pues nada Se quedará Josh Doyle Que no está Tan cansado Pero bueno Quien tiene Bueno Y la moral Bueno Tiene mejor moral Josh Doyle O sea que nada Aquí tenemos a Will Moss Te pondríamos Estaba Paul Evans Stuart Dafit Paul Evans Es el defensa Que tenemos Dos Paul Evans A ver Donde tenemos Aquí el Paul Evans Aquí estamos Paul Evans 91% Tiene aceptable Will Moss O Sam Walters Vamos a quitar Vamos a quitar Vamos a quitar a Will Moss Vamos a poner a Paul Evans Y Sam Walters Y el otro Defensa que tenemos Es Stuart Dafit Stuart Dafit Que es este Bastante baja Igual que Sam Walters Nada Pues dejamos a Sam Walters Después el lateral Izquierdo es Michael Howard O Adam James Adam James Me parece que ha jugado Muy pocos partidos Está cansado Porque ha jugado De reserva Nada Tenemos Centros Recuperadores Tenemos a Paul Evans Aaron Julian Ahí estamos Y después Matthew Thompson Entonces Deberíamos De mirar A Aaron Julian Como está Está aquí 100% En baja Paul Evans Y Matthew Thompson Están Mejor Anímicamente De moral O sea Se van a quedar ellos Después tenemos Alex Gammon O Kieran Howard No es Kieran Howard Si Kieran Howard Es que lo tengo De mirar en la beta Para mirar a ver Exactamente Bueno pues tenemos Aquí a Kieran Howard Que la moral Bueno Tiene más o menos La misma moral Está bastante cansado Kieran Howard Se quedará Alex Gammon Y después Lo de siempre Simon Panley Que está bastante bien Bueno Su sustituto Es Ramelow Low El cual Está más cansado Y tiene peor moral Después tenemos A Chris Harland El cual está muy cansado Y yo pondría A Ropes Pendiff Vale Aquí está Aunque tenga peor moral Pero Está mucho mejor Físicamente De acuerdo Y después Miraremos a ver aquí Que podemos hacer No Ya está Esto sería todo Vamos a enviar El equipo Si Haremos como siempre Cubriremos Haremos que casi Todo el equipo Juegue con Con la pierna mala Haremos Entradas fuertes A los jugadores Del centro del campo Y después Cubriremos Estar bastante pendientes De los jugadores Del centro del campo Y delantera Bueno Tanto el Airbus UK Como el Afan Lido Han consenchado Malos resultados Últimamente No creo que el partido Sea demasiado espectacular Así que imagino Que lo más probable Sea un empate Queremos una victoria Queremos una victoria Hay que Hay que mentalizarse Queremos una victoria Bueno Vamos a ver Vamos a empezar Aquí como siempre Realmente A mi Claro Vosotros no veis Lo que Como estoy jugando En En mis otras ligas Que Estoy haciendo una Con el Ferrol La cual Bueno Ha terminado bastante bien He quedado A dos puntos Del poder ascender Cuando me pedían Solamente Que Que cogiese Y Y me salvase Del descenso Bueno O sea que Bastante bien Ha sido muy buena Vale Vamos a ver Apasionado Vamos chavales Demostradme Lo que podéis intentar Acabar con nuestra Mala racha Apasionado Quiero que hagáis Una buena demostración Quiero que controléis El partido Quiero que salgáis Y marcáis goles Entonces Demostradme hoy Que Pues Proteger ahí Bien la portería Claro que si Vale Intentamos doblar Por la banda Y Le damos a Comenzar el partido Pues lo que os estaba Comentando Es que con el Ferro La verdad Me está yendo Bastante bien Bueno La verdad Bastante bien Muy 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 bien Me han renovado El contrato Me han hecho Una oferta Muchísimo mejor Que la que tenía Para que no me fuese Pero bueno Estoy valorando A ver si Me voy del equipo Si me llega Alguna otra oferta Y ya veremos Como siempre Prepararemos El minuto 25 Y bueno Más o menos La estrategia Que sigo No No es la táctica Esta Pero si La estrategia De como Cubro Etcétera Como juego Los partidos Es como Lo hago aquí Y lo que pasa Es que Claro No es lo mismo La liga española Que la liga inglesa O galesa Como es este caso Y se nota mucho La diferencia Bueno Deberíamos intentar Colocar más balones Vale Estamos disparando A puerta Pero desde demasiado lejos Vale Estamos teniendo Problemas para disparar A puerta Vale Steve Abbott Es una amenaza En el juego aéreo Vale Alex Gammon Erró mucho Vale Los jugadores Están muy metidos En el partido Bien Estamos sufriendo Para mantener la posesión De acuerdo Estamos regalando Demasiadas oportunidades Para defender Cuando defendemos Jugadas A un parado Esto Tengo que arreglarlo Cuando haga el manual Lo tengo que mirar bien Y haré En el manual Que estoy Haciendo Con el Hércules Explicaré exactamente Cómo hacer Cómo configurar Lo que son Las jugadas A un parado Defenderlo Y atacar Y nada Ya os explicaré Cómo lo pienso yo Y a ver Yo lo hice automático Vale Puse que Me lo Lo configurase automáticamente Pero no está funcionando bien Por lo que vemos Y nada Bueno Vamos a mirar Primero Hay que cubrir mejor A James Davis Y a Steve Abbott ¿No? Eran los únicos Sí Bueno Vamos a ir al rival Vamos a ir al rival Steve Abbott Vale Vamos a cubrirlo mejor Y el otro era James Davis Vamos a presionarlo siempre Y entrarle fuerte Vale Después Después Los gritos Los gritos los pondré después Lo debía de haber hecho antes Pero Me decía que Tenían problemas Al Al texto Pero me han dicho Que te viene de colgar Más balones ¿No? Un segundo Deberíamos intentar Colgar más balones Vale Pues lo voy a poner aquí Y Estamos teniendo problemas Para disparar a la puerta Estoy mirando Vale Ya estamos Esto es Lo que vamos a hacer Por ahora Le doy al play Pararé en seguida Que pueda Mandar Varias instrucciones Vaya hombre Una lesión Y no tenemos Lateral izquierdo Bueno pues ¿Sabéis qué? Quito lateral Lo pongo aquí Voy a poner a Will Moss Ahí estamos Este va a ser El marcador clásico Y este va a ser El Defensa Central Ahí estamos Confirmar cambio Bueno bueno Ya Las lesiones Me preocupan a mi mucho Vale Estamos aquí Vale Después Las instrucciones Como estamos perdiendo Muchos balones Vamos a hacer pases Al pie No vamos a llevar El balón adelante Pero sí que vamos A colgar balones Al área Y jugar Intentando romper La defensa Porque estamos chutando Desde muy lejos Bueno pues Vamos a darle al play A ver si Mejora un poquitín Ya vemos que las medias Son 6,9 Menos dos jugadores 6,5 Vamos a ver Cómo me cambia esto Se ha cortado Se ha amonestado Mal asunto Bueno Saca el portero Paul Evans Wilmos Pase largo ¿A dónde? Hay veces Que pierden ahí Los balones De una mala manera Claro Ahora tenemos Problemas con los laterales Muy bien Jordan Marks Eh Eso es falta Y tarjeta ¿No? Ah Se han inadvertido Verbalmente Hombre Ha sido una entrada Por detrás Yo hubiese pitado Tarjeta mínimo Una amarilla Mínimo Se ha merecido Pero bueno Esto no es la liga española Repito Es que Es muy diferente Yo me lo he notado Mucho ¡Olé! Que golazo ¿No? Jordan Marks Bueno 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 No Si ganaremos El partido Esto 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 puede ser Muy bueno Encima Al borde Del descanso La verdad Es que lo han cubierto Muy mal Pero bueno La verdad Es que ahí En media punta Ha estado muy bien Cuando Vayamos Un poquito Más adelante En la temporada Voy a empezar A pensar A mejorar La táctica Es más Creo Creo que voy a empezar A poner La táctica Que me gustaría jugar Si no es Con este equipo En esta liga Que la verdad No me está gustando nada Me gustaría cambiarme Si me viene alguna oferta A lo mejor la acepto Pero bueno Lo estamos haciendo bien Hasta ahora De los jugadores Que sigan así En la segunda parte Y la verdad es que sí Estoy contento Por como están Yendo las cosas Así que se quita Así Perfecto Vamos a mirar A ver si Podemos Nuestros pases largos Se están funcionando Muy bien Vale Sunquarters Está bastante fallón Estamos problemas Para mantener la posesión Que el juego Han lesionado Vale No hay nada más Ha dicho Los pases Largos Pases directos Etcétera Vale No podemos hacer más Ya sería ir tocando Los jugadores Por ahora no lo voy a hacer Yo empiezo a tocar Y a evaluar Los jugadores Cuando me voy a tirar Mucho tiempo En un equipo Bueno Vamos a comenzar El segundo tiempo Para que no se alargue Mucho el vídeo Y os voy explicando Yo si que toco Las funciones Como debe de jugar Cada jugador Eso lo toco Sobre todo Cuando me voy a tirar Mucho tiempo En un equipo Es por ejemplo Me ficha el Barça Me ficha el Madrid Me ficha El Espanyol Un equipo de primera división Me gusta hacer Un periodo Bastante Largo Con ese equipo Y sobre todo Jugarlo Y hacer un proyecto Al largo Vale A tiempo largo No se como decirlo Supongo que ya me entendéis Me refiero de Un proyecto Que es largo Un proyecto Esperado para 6-7 años El cual vaya mejorando Poco a poco Traiendo mucha gente joven Pero también Traiendo gente con experiencia Para tutelar Etc Y si que me pongo Con cada jugador Y voy mirando A ver Como mejorar Como deben de jugar Cada uno Mirando mucho Mucho Muchísimo Como Como potenciar Ese jugador En el partido Claro Porque no es lo mismo Un defensa central Que tenga más toque O que tenga menos toque O que tenga más creatividad O más decisiones Todo eso Puedes ir tocando También Me refiero a Aquí en jugador Vale Aquí no En esta vista no Mostrar instrucciones Vale Puedes ir tocando aquí Cambiando mentalidades Etc Claro Si no tiene mucho pase Pues le hacéis pase en corto O tiene mucha creatividad Pues le hacéis pase en corto Para que juegue mejor Todo esto lo podéis ir tocando Y podéis ir perfeccionando Más el fondo Vale Un momento Tengo una llamada Ahora Sigo grabando ¿De acuerdo? Hasta ahora Perdón por la interrupción Lo siento Me habían llamado Por teléfono Y he tenido que cortar Bueno Y lo que os estaba explicando Que claro Según como Ser jugador Pues puedes ir cambiando Según las decisiones Que la actividad que tenga Pues puedes ir mejorando Y lo siento por todo Este tostón Que os he dado Pero creo que era Una buena manera De De comentar Etc Todo esto Lo veréis muy bien En los manuales Cuando Voy a hacer Varios partidos 10 15 a lo mejor Por ahora Estoy subiendo Dos o tres partes Cada jueves Yo os recomiendo Que vayáis mirándolo Porque voy a comentar Todo Pero en profundidad Tal como lo hago yo Cuidado A lo mejor No es lo mejor Ni lo peor Pero es como lo hago yo Bueno Aquí dicen que Tom Field Es un reconocido Centrador Tiene que ser Marcado de cerca Vale San Quarters Ha sido nuestro Valorarte en juego aéreo Y puede que vayamos Por delante Pero no estamos Haciéndolo Bien aguantando el balón Vale Entonces Me voy a ir al rival Y tenemos que cubrir A Tom Field Aquí estamos Vale Perfecto Es justamente Un volante derecho Mal Ah bueno Claro El volante derecho Lo cubre Nuestro lateral izquierdo Que tenemos No No tenemos lateral izquierdo Justo No No tenemos lateral izquierdo Bueno Pues intentaremos Que por aquí Walter se vaya Para acá O haga cobertura Por detrás O Will Moss No voy a hacer ningún cambio En estos momentos Porque ya hicimos un cambio Quitando a Michael Howard Y nada Vamos a confirmar cambios Le damos al play Y vamos a seguir rezando Muy bien A ver si conseguimos Esta victoria tan ansiada Que yo creo que será El punto de inflexión En el equipo A ver Haremos un La parada La próxima parada En lugar del 70 La vamos a hacer en el 75 Ahí estamos 72 Ay, 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 ay No, 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 no Bien, bien Síguela ahí Rómpele la pierna ¡No! 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 Es imposible Que podamos ganar Un partido Nos metemos los goles En propia puerta ¡No! Ay, Dios Ay, Dios Es que ha sido horrible A ver O sea ¿Ha centrado? Y mi lateral derecho Iba afuera ¿Qué haces? Ay, ay Qué bonito es el fútbol Cuando pasan estas cosas Es muy bonito Muy bonito Muy bonito Bueno Lo hemos puesto a sobrecargar Claro Ahora Hay que dar un golpe de efecto Rápidamente Rápidamente Es que no sé Cual hacer Sí Sé cual voy a hacer Gareth Phillips Y Le damos a confirmar cambios No es el mejor Para ese puesto Pero Creo que puede dar Un punto de inflexión Porque Gareth Phillips Tiene mucha creatividad Etcétera A ver si así conseguimos algo Vale Ha habido un cambio Lo hemos puesto en sobrecargar Vamos a intentar Ayudar por el partido Cosa que Bueno Lo veo difícil Y nada 83 84 Nada No veo ninguna jugada No puede ser No puede ser Es que encima En propia puerta Encima En propia puerta Ya es tener Mala suerte Mala suerte No es que yo cojo Y lo cuelgo Como un jamón Al pobre Dios mío Y nada Última jugada Porque van a pitarle El partido Nunca se sabe Vamos Spendif Corre Corre Presiona al portero Presiona al portero Presiona al portero Pues nada Otro empate Me voy a llamar Xavier León 1.1 ¿Por qué? Porque siempre quedamos 1-1 El empate Es nuestra Nuestro emblema Porque no conseguimos Nada más Eh Bueno Los jugadores Han roto Todos los pronósticos Con el resultado Diles que estamos Orgullosos Si Bueno La verdad es que si Y nada Continúa Análisis Post partido Pues me alegra Haber acertado Con mi pronóstico Hoy Y seguramente Los dos aficionados Tienen que aceptar Que el empate Es el resultado Más justo Para ambos Eh Habíamos jugado Contra el Airbus Este El Airbus UK Vaya Hombre Y nada A 8 puntos Ya Del Conash Conash Y nada Bueno Nos vemos en la siguiente parte Con el próximo partido A ver que tal nos va Y nada más ¿De acuerdo? Hasta ahora ¡Suscríbete al canal!